El Papa Francisco visitó la aldea de Nomadelfia para rendir homenaje a Don Zeno Saltini, el sacerdote fundador de la peculiar comunidad donde la fraternidad es ley, cuya obra desafió el egoísmo y la hostilidad eclesiástica. La primera etapa de una gira de pocas horas por dos localidades de la céntrica región italiana de la Toscana, que el Papa cumplió este jueves 10 de mayo, comenzó con un momento de oración ante la tumba de ese clérigo que en 1931 dio origen a una obra revolucionaria para su época. En un mundo muchas veces hostil a los ideales de Cristo, no duden en responder el testimonio alegre y sereno de su vida, dijo el Papa Francisco en un discurso ante más de 600 personas en el Auditorio Central de Nomadelfia. Antes, había visitado y convivido con un grupo de familias en el Pogueto, un asentamiento de varias casas donde cinco familias practican una extrema comunión de bienes. En la capilla de una de las casas de Nomadelfia, Francisco cumplió el rito de entrega espiritual de dos niños a sus nuevas familias y luego invitó a uno de estos pequeños a acompañarlo en un recorrido a bordo del Papamóvil. Y en un encuentro con los integrantes de la comunidad, asistió a un show teatral, recibió regalos, bendijo decenas de pequeños y asistió a la peculiar exhibición del Jarabe Tapatío, la clásica danza mexicana, presentada por 10 parejas del cuerpo de baile compuesto por los niños que viven o que han pasado por esa curiosa ciudad enclavada en la Toscana. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.